Hola amigo de Youtube soy A.B.Rocall y en esta ocasión les enseñaré paso a paso la instalación de Soundforge Audio Studio 9.0 y de Yapa les enseñaré la instalación del plugin vocal Eraser comenzamos 1, 2, 3 ahí va Comencemos después de bajar los archivos que les deje en la descripción del vídeo luego de extraerlos nos quedará así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias amigos por ver el video y por favor comenten y suscribanse una cosa cualquier duda pregunten yo os responderé hasta luego me despido soy A.B.Rocal